Bueno, otro día más en el Cerro Negro, intentando que salga un vuelo, está medio fuerte el viento, pero no sé, vamos a ver, si hará lo posible. Basta de chachara, como dice el programa de la tele. Basta de chachara, que están hablando y hablando y no arrancan. Aquí con Horacio, se va a ir a las nubes. Se va para arriba. Se va para arriba. Un pedo de uso. No, sí, pero claro, eso tenés que decirlo vos. Está cruzado vos. Ah, no te puedo creer. En la izquierda. Está raro, che. Está turbulento vos, está raro. No sé. No sé. No sé. F***.